En esta clase vamos a ver otra forma de mandar parámetros mediante la ruta url al controlador pero esta vez en la ruta que estamos mapeando en los métodos handlers esta forma es propia de las rutas de Spring y es lo que vamos a ver ahora para eso nos vamos a controllers al package vamos a crear un nuevo controlador básicamente para mantener un orden y separar estos dos ejemplos vamos a llamar ejemplo variables ruta variables ruta o de la ruta o del pad controller, finalizar importamos como siempre variables, el request mapping base del controlador y métodos handlers para el ejemplo también del tipo get string pero acá vamos a tener un sludge y una plantilla acá vamos a tener una ruta que contiene una variable que le vamos a llamar con el nombre del parámetro por ejemplo texto entonces acá después del string sludge iría la parte dinámica que sería el texto cualquiera que queramos enviar y por debajo se maneja el nombre del parámetro en este caso texto vamos al método vamos al método y acá viene lo diferente en vez de usar la anotación request param acá utilizamos pad variable en el fondo es una ruta un pad que contiene un tramo variable en este caso este tramo sería la variable texto indicamos el tipo de datos de esta variable también son primitivo lo típico un string, un integer, un long, algún decimal como un w o un float importamos es importante que el nombre del parámetro en este caso texto va a corresponder y tiene que ser igual al nombre del parámetro variable de este pad variable estos dos tienen que ser igual ahora en caso de que sea distinto por ejemplo texto otro podemos indicar en la anotación mediante el atributo name muy parecido a request param por ejemplo name y acá indicamos el nombre tiene que ser exactamente el mismo que indicamos en la ruta texto acá también texto pero bien eso sería una alternativa pero como se llama igual podemos omitir esto luego el model importamos model y nos faltó importar get mapping variables ver entonces tenemos que crear una carpeta variables dentro de templates en los recursos muy parecido a params más que nada por un orden clic derecho new folder variables variables bueno y variables ver en realidad muy parecido a params ver lo podríamos copiar lo pegamos acá o lo pueden crear desde cero como quieran lo vamos a modificar más que nada por el título ahora bien el título para el ejemplo lo estamos escribiendo de forma literal da lo mismo también lo podríamos llevar al controlador tal como lo hicimos en las primeras clases por ejemplo voy a cortar este título nos vamos a ejemplos variables estoy en el ver en variables y lo pasamos como parámetro de la vista bueno pero en vez de recibir parámetros del request es recibir parámetros de la ruta en vez de httpjet y todo esto le podríamos colocar paréntesis y acá parámetros del variable justamente esto arroba para el variable bien volvemos a la vista ver y con timelift el signo peso las llaves título bueno el h1 también queda más ordenado y lo demás exactamente igual guardamos volvemos al controlador y acá bueno vamos a pasar a la vista el texto el valor y listo otra forma entonces guardamos y vamos a ejecutar bien sería variables string y acá el valor de la ruta por ejemplo cualquier cosa cualquier parámetro del tipo string que queremos enviar por ejemplo cualquier valor enter recibir parámetros de la ruta par variables el texto enviado es cualquier valor perfecto bueno este porcentaje y 20 es la equivalencia en una url a un espacio en blanco así que no se preocupen hola que tal Andrés y podemos enviar cualquier cosa simplemente con un aslarch y esto sería el pad o la ruta variable que podemos enviar lo que queramos del tipo string por supuesto bien entonces cuál sería la diferencia entre un pad variable y un request para bueno las dos sirven para lo mismo es decir enviar parámetros en la url uno mediante request http mediante método get también se le conoce como parámetro del query y esta anotación request param extrae el parámetro con este nombre desde el objeto http sales request lo hace de forma automática y transparente mientras que utilizando pad variables son variables es un parámetro en la ruta de sprint que estamos mapeando que justamente como dice es variable es una ruta variable un pad variable o variables de la ruta como le queramos llamar y también podemos tener más de una variable que es justamente lo que vamos a ver la próxima clase pero en definitiva sirven para lo mismo enviar valores datos escalares al controlador mediante la url pueden usar las dos formas ahora sin duda pad variable es mucho más amigable para los buscadores para el usuario una forma más limpia de escribir las rutas url y enviar parámetros nada más nos vemos